En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Para ello estamos en comunicación con dos vecinos representantes, ya que un grupo de ellos estuvo esta mañana en el frontis de la Embajada de España, en San Isidro, porque se han enterado de que la Buena Pro se estaría otorgando a una empresa para realizar este anillo vial periférico, que son más o menos 35 kilómetros, vía que transitará por 14 distritos, desde el óvalo 200 millas, cruce de Fossett con Gambetta, hasta casi casi el Parque de los Anillos, en San Luis, por la vía de evitamiento, cruce con separador industrial. Todo ese periplo, todo ese tramo que va a pasar Lima Norte, Lima Este inclusive. Estamos en comunicación, vía Zoom, a esta hora de la noche, con la señora Nancy Catacora, quien es precisamente presidente del Comité de Defensa de Arbolado de la Avenida Separador Industrial. Usted conoce la Avenida Separador Industrial, hay una verma central muy importante, con áreas verdes, con árboles, que está cuidado regularmente, es competencia en los municipios digitales, pero en fin, todo eso desaparecía, desaparecería esa alfombra verde si es que se llega a concretar el anillo vial periférico. Y también nos acompaña el señor Óscar Vadillo, vecino de San Juan de Urigancho, que también resulta afectado con esta obra. Señora Catacora, muy buena noche, bienvenida a Propuesta Vecinal. Buenas noches, gracias por la invitación. Correcto, y el señor Óscar Vadillo está con nosotros, vía Zoom también desde San Juan de Urigancho. Señor Vadillo, buenas noches. Buenas noches, señor Iván, ¿me escuchan bien? Buenas noches, señora Nancy. Lo escuchamos bien, lo escuchamos bien, claro que sí. A la señora Catacora, si puede aproximarse un poco más a su micrófono, perfecto. Muy bien, a ver, cuéntenos ustedes, esta mañana, y vamos a ver imágenes, estuvieron haciendo ustedes un plantón de reclamo de protesta, captar la atención en el front y la bajada de España. ¿Por qué? Detállenos ustedes, por favor. Bueno, vamos a ver, yo empiezo y después Nancy puede complementar. Efectivamente, como usted lo está diciendo, el día 29 de diciembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión deciden declarar de interés el proyecto Anillo Vial Periférico. Y de acuerdo a las normas, a las disposiciones, hay tres meses, tendría tres meses para que alguna empresa interesada pueda presentar su carta de interés para participar en la licitación. De no haber una empresa interesada, automáticamente el proyecto se adjudicaría a la empresa proponente, a la empresa que ha propuesto el proyecto. En este caso, es una filial de un consorcio español de tres empresas, Ferrovial, Sacir y Acciona. Entonces, los funcionarios del MTC, perdón, de Proinversión, en estos momentos están en Madrid precisamente para dar a conocer las bondades del proyecto, convocar a otras empresas y decirle que todo está completamente allanado para que puedan iniciar o hacer el contrato. Resulta que recién estamos entendiendo por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera prematura, casi a medianoche, decide con Proinversión declarar de interés este proyecto el 29 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que el MTC está en reorganización precisamente porque hasta la fecha hay funcionarios que todavía siguen en el MTC que han participado en prácticas poco transparentes que algunos estarían siendo incluso investigados por casos de corrupción en los últimos años. Y por eso el Ministerio de Transportes, el 3 de febrero, se ha declarado en reorganización en todos sus programas. Es más, el ministro quiere desmarcarse de estos funcionarios diciendo que él no tiene nada que ver con lo que se ha actuado hasta ese momento. Entonces, esto indica pues de que este proyecto también tiene que revisarse. Este proyecto fue gestado, fue prácticamente desarrollado en gestiones anteriores y hasta la última gestión. Entonces, nosotros consideramos que tiene que revisarse este proyecto. Y también, como se ha manifestado, tenemos serias observaciones. Hay fuertes cuestionamientos a este proyecto porque realmente es un sinsentido no solamente por la afectación de viviendas, no solamente por el bosque separador industrial que ya sería una desgracia para Lima, sino también porque es un proyecto que está pensado para los camiones de carga pesada que van a circular por el centro de Lima la instalación de cinco peajes en 34 kilómetros y, sobre todo, va a ser un proyecto el más caro del mundo. Cuesta 3.400 millones de dólares, lo que significa que cada kilómetro cuesta 100 millones de dólares. Eso es un absurdo porque en América Latina un kilómetro de carretera cuesta un millón de dólares, aunque eso ya es caro, pero un kilómetro que cueste 100 millones de dólares, la verdad, esto es un despropósito, es un robo para la ciudad de Lima. Señor Vadillo, efectivamente, todos nos quedamos sorprendidos que faltando pocos días, pocas horas para que termine el 2023, el MTC declara de necesidad, de urgencia, este anillo vial periférico que se estaba demorando, inclusive, así como se está demorando la expropiación de predios, informes periodísticos daban cuenta que marchaban muy lento hacia mediados del año pasado, menos del 5% de viviendas estaban siendo expropiadas a pasos muy lentos, pero en fin, es un tema en cuanto a procedimiento. Pero tanto usted como los vecinos que han hecho el plantón esta mañana y que hace semanas, meses atrás, están exigiendo y publicando, difundiendo su punto de vista, es que este proyecto de anillo vial periférico fue planeado hace ya casi varias décadas, que está desfasado, que no es acorde a la cantidad de millones de habitantes que estemos en la ciudad de Lima, la capital de Perú, y claro, en Lima es otra. Yo quiero que en este detalle la señora Catacora nos explique por qué este proyecto de anillo vial periférico está desfasado, anacrónico, fuera de tiempo. Díganos, por favor. Bueno, nosotros decimos que está desfasado porque, a ver, los estudios definitivos de este proyecto se realizaron, fueron aprobados en 1977. Entonces, en ese momento, las fronteras entre la parte urbanizada con lo rural estaba por donde pasa el anillo, donde se pensó que podía pasar el anillo vial. O sea, 40 años después, es decir, a finales del 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el derecho de vía. Pero lo que hace es formalizar la ruta que estuvo pensada 40 años antes y está obviando que hay la presencia de nuevas centralidades y, además, un importante crecimiento urbano. Por ejemplo, en el distrito de Ate nada más, se ha pasado de una densidad poblacional de 770 habitantes por kilómetro cuadrado a 7.710 habitantes por kilómetro cuadrado en el 2017. Entonces, ha sido un crecimiento impresionante y que va de la mano con todo el proceso de urbanización, la instalación de servicios. Y esto no solo ha ocurrido en el distrito de Ate, sino en todo Lima. Entonces, frente a esas nuevas condiciones, el proyecto no se ha adecuado a la nueva realidad. Entonces, persiste en una ruta y eso va contra el objetivo del proyecto, que es hacer que la carga del transporte pesado de exportación llegue lo más antes posible al puerto del Callao. Pero están pasando por una centralidad. Están pasando por plena ciudad. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Por qué es que no se ha pensado en otra ruta que sea periurbana realmente? Eso no está... Le resulta mucho más fácil plantear este... Seguir con un diseño que ya ha dejado de tener sentido. Señora Catacora, permítanme que le interrumpo aquí porque antes de escuchar el testimonio de su robadillo, porque el anillo vial periférico va a pasar por su casa, nos va a contar él. Quisiera una precisión de parte suya, señora Catacora. He tenido oportunidad de ver un video de semanas atrás difundido por el MTC este año, donde se ha presentado el proyecto anillo vial periférico, donde se muestra, y a eso voy, voy a lo siguiente, es que me parece, usted informe, precíseme, por favor, que lo que significa separadora industrial se anuncia para aeros públicos, para movilidad urbana, en la separadora, cosa que no hay ahora porque no pasa transporte público por ahí. Pero además, no es que desaparezca toda la verma central de separadora. ¿Es así o no? Usted corríjame, por favor. Creo que se mantienen algo los jardines. Algo así he visto raudamente en el proyecto. ¿Qué nos puede informar? A ver, yo pienso que eso es un engaño a muchachos. Primero, el objetivo del proyecto no está servir al habitante que se desplaza a pie, no está pensado en el ciclista ni el que toma el servicio público. El objetivo del proyecto, que está claramente expresado en todos sus documentos, es atender el transporte de carga pesada y al automóvil particular, que será el 15% de los que tienen el auto particular. Correcto. Y en esta nueva presentación 2024, que de repente también usted ha visto, usted reitera, se ratifica en que va a desaparecer toda la separadora industrial, toda la alfombra que constituye, o hay una modificación, un cambio, porque de repente han escuchado la voz de ustedes, los vecinos. A ver, lo que ellos están planteando es que cuando se firme el contrato le van a pedir a la empresa que le adjudiquen que diseñe un parque lineal. Pero no solo eso, sino también que le ponga su anfiteatro, que le ponga su losa deportiva, su área de mascotas. Entonces, ¿eso qué va a significar? El vecino incauto va a decir, oh, qué maravilla, entonces, ¿de qué se están quejando? No solo vamos a tener una vía moderna, sino le van a poner todos estos accesorios. Pero la realidad del fondo, de fondo, es que para hacer una autopista de las dimensiones que están planteando, con 10 carriles y encima toda esta infraestructura que anuncian, van a tener que afectar el arbolado. Y la razón ambiental es que la cantidad actual de árboles que existe son insuficientes para las necesidades de una creciente población. Mire, nosotros, solo en 10 cuadras que tiene separadora, hemos hecho un estudio y se ha levantado un censo de árboles y se ha valorizado los aportes que estos árboles brindan. Y entonces, pese a lo que nosotros creíamos, es totalmente insuficiente, digamos, la cantidad de árboles frente a la dimensión de la ciudad. Ahora es cierto que los árboles sabemos muy bien que eliminan parte de la contaminación del aire, absorben el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, almacenan el carbono de la atmósfera y contribuyen a mitigar el cambio climático. Pero para la densidad poblacional, no solo se necesitarían las 40 hectáreas de bosque que actualmente existe, sino que requeriríamos el doble. Entonces, ningún parque lineal, no sé a qué estarán llamando un parque lineal, probablemente serán filas de árboles que piensan poner entre separadores, como separadores, ¿no? Correcto. Muy bien, señora Catagora, muy amable por esta parte de su explicación. Estamos viendo precisamente imágenes del plantón que realizó esta mañana este grupo de vecinos frente a la bajada de España, porque ya han ustedes entendido por qué la correlación, en el detalle, en las palabras iniciales del señor Vadillo. Señor Vadillo, precisamente vamos con usted nuevamente. ¿Dónde vive usted? ¿En qué parte de su oligancho? ¿Cómo resulta su vivienda afectada? Para conocimiento de todos aquellos que nos están viendo y que de repente no conocen en detalle la información. En San Juan de Lurigancho, ¿por dónde va a pasar el anillo vial periférico? ¿Cómo perjudica? ¿Qué avenidas? ¿Cuántas viviendas? ¿Exproposición de ellas? ¿Cómo va este tema? El proyecto está dividido en tres tramos. San Juan de Lurigancho comprende el tramo 2, con Independencia, y con una zona de Huachipa, que es la Vizcachera. Bien, aquí es donde el proyecto plantea la expropiación de 2.600 premios, que fundamentalmente viene desde Naranjal, desde Lóbalo de Naranjal, sube por una avenida principal de la zona de Independencia, hay un túnel, se plantea un túnel, baja por San Fernando, en San Juan de Lurigancho, agarra toda la avenida del Sol, los álamos, y entra por Juan Pablo II para otro túnel, que sale por el lago de Ramiro Priallet. Este es el tramo 2 donde plantean 2.600 premios que deben expropiar. Y eso es falso, porque no son 2.600 premios, mi hogar está en la avenida del Sol, cuando, como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, este proyecto tiene más de 30 años. Los lotes se han subdividido, las casas han crecido verticalmente, se han constituido nuevos asentamientos humanos, y nosotros estimamos 10.000 familias. No son los 2.600 que ellos están señalando, por un lado. Por otro lado, si vemos el contrato, que es público, y que eso sí, tenemos que darlo a conocer, ¿qué dice el contrato? Porque, ojo, en la pregunta que usted le plantea a la señora Nancy sobre separador industrial, cabe indicarle que los estudios de ingeniería al detalle no existen. Lo que existe es una maqueta. Lo que existe es una idea hecha por computadora. No existen los estudios definitivos. Eso está en parte del contrato. Y si usted revisa el contrato, dice, recién se va a hacer el estudio social. Recién se va a hacer el estudio ambiental. Recién se va a hacer el cálculo de cuánto exactamente va a costar la obra. O sea, la obra puede costar más, porque todas las obras en el Perú siempre van para arriba. Con adendas. La obra va para abajo. ¿No es cierto? Y, por último, ¿qué dice el contrato? Que si por alguna razón no se pueden liberar los predios del tramo 2, no importa. El contrato se resuelve en el tramo 2, pero se ejecuta el 1 y el 3. O sea, se ejecuta Naranjal, y Cantacallá, y Separadora Industrial. Entonces, ¿qué sentido tiene el anillo vial? Se dan cuenta, su único sentido es hacer un festival de derroche de dinero, porque lo que quieren ellos es sacar este proyecto a como de lugar. Señor Vadillo, permítame, el MTC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ya le tocó la puerta a su casa. Señor Vadillo, ¿le pagó tanto por su vivienda para ser apropiada? ¿Eso ha pasado en su caso? No, 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 no. Lo único que han hecho, han comunicado, han comunicado de que ellos tienen que liberar lo que se llama el derecho de vida, que es, digamos, el margen máximo, y que próximamente tendrían que venir a hacer la tasación y la compra. Ahora, el contrato... Y permítame, y a vecinos cerca de su casa, tampoco les han tocado la puerta, le han ofrecido determinada cantidad de dinero, porque Independencia ya han pagado algunas viviendas. No, 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 eso no ha pasado. Apenas de los 2.600 lotes que el MTC dice que existen, y que hay que liberar, recién han liberado 240, han pagado 240 propietarios. La mayoría de estos propietarios en la zona de Independencia. En San Juan de Luis Gancho serán como ocho. Pero el contrato dice, una vez que se adjudique este proyecto a la empresa, ya no es tarea del MTC. En estos momentos, ni Proinversión ni el MTC están con la compra de las viviendas. Más bien, está contemplado en el contrato para que eso lo desarrolle la propia empresa, el proyecto. Correcto. Sí, continúe, por favor, rápidamente. Sí, perdón, sí. Sí, le decía, bueno, nos dan tiempo, pero es importante que nos digan ustedes, señora Catacora, estuvieron ustedes un plantón esta mañana frente a la Embajada de España. ¿Qué buscaban además de la atención? Quizás conversar con algún representante diplomático, tocaron la puerta de la Embajada, querían dialogar o simplemente querían llamar la atención. Mire, nosotros agradecemos a medios como el de usted, pero lo cierto es que hay un silenciamiento de este problema en la prensa cotidiana. También queremos alertar cómo en este momento en España se está tejiendo ciertas redes que son preocupantes, ¿no?, por decirlo menos. Entonces, nosotros hemos llamado la atención de la Embajada de España porque actualmente hay funcionarios que están ahí, dicen promocionando estos proyectos. Entonces, estamos esperando realmente que la prensa, que los medios de información puedan reaccionar frente a este problema que está siendo vendido por el MTC y por Proinversión como una gran solución para el transporte de Lima. Y no es así. Es un proyecto que solamente, como dice Oscar, está hecho en la computadora, pero no está pensado en los problemas sociales, en los problemas económicos y ambientales que está afectando a las familias de los distritos que están involucrados. Hablan, por ejemplo, que la gente va a poder llegar en menos tiempo y ponen propaganda en la que utilizan personas que van a poder llegar más temprano, ponen a una señora que está enferma con cáncer, y que va a poder llegar más temprano a su centro de atención. Pero, o piensan de que, quieren hacer creer de que todos esos problemas se van a solucionar con esta autopista, lo cual no es cierto. Correcto. Señor Badillo, por último, a ver, ¿qué queda aquí en adelante? Porque ustedes buscan llamar la atención. Meses atrás hubo una marcha, la señorita J.D. González, sin independencia, estuvo liderando con ustedes, también estuvieron en el Congreso de la República, en las comisiones respectivas, y obviamente buscaban reunirse con funcionarios de la PCM, del Ministerio inclusive, pero no han logrado nada hasta el momento. ¿el gobierno central, el Poder Ejecutivo, los está escuchando? ¿Qué nos pueden informar a ambos, por favor, rápidamente? Sí, no, no tenemos respuesta nosotros por parte de las autoridades. Te queda claro de que no les interesa dialogar, quieren imponer el proyecto como dé lugar. Lamentablemente, en el Congreso tampoco hemos recibido un apoyo por parte de algunos congresistas, salvo una congresista que ha presentado un proyecto de ley para defender el bosque urbano de toda la ciudad que es la congresista Ruth Luque, pero no, en general, la Defensoría del Pueblo, hemos tenido una audiencia, hemos ido para hablar con la Defensoría del Pueblo, no les interesa, la verdad es que no les interesa. Y ahora sabemos de que este proyecto ni siquiera tenemos que pedir que se modifique o que haya algún cambio. Este proyecto está mal concebido, ya lo dijo el Colegio de Ingenieros, ya lo dijo el Colegio de Arquitectos, es un proyecto que se está imponiendo al caballazo y eso no le conviene a la ciudad de Lima, lamentablemente tampoco tenemos eco por los medios de comunicación más nacionales o masivos, pero muchas familias se están uniendo más a este objetivo porque recién se están enterando de que sus predios estaban comprometidos. en lugar de dar explicaciones en Madrid deberían de dar explicaciones en Lima precisamente para decirle a las personas que tienen un proyecto y que sus viviendas están comprometidas. Hay familias que recién en estos momentos se están enterando y están viniendo a nosotros para decirnos si son parte del proyecto están comprendidos dentro del proyecto y efectivamente están comprendidos. y por otro lado también los beneficiarios o mejor dicho los afectados indirectos ¿por qué? porque ese proyecto se lo ha planteado para nueve años hay muchas actividades que no se van a poder desarrollar porque obviamente cuando se desarrollan estos proyectos se cierra precisamente la vía y las personas no van a poder desarrollar sus actividades económicas también se están certificando cinco mil puestos de trabajo Muy bien señor Patillo muchas gracias por su tiempo por atendernos siempre es importante escucharlos a ustedes creo que este medio de comunicación y algunos pocos le han dado tribuna a ustedes como vecinos y bueno felicitar también a la señora Catacora que yo soy testigo en redes sociales como junto a ella y otras vecinas quienes viven alrededor de separador industrial de la Molina de Ate de Vulcano se mueven hacen actividades profondas para poder seguir reclamando se están reuniendo vecinos de independencia en este caso de la Vizcachera en Guadalochirí de San Juan de Urigancho en fin buscando llamar la atención y eso es bueno y aquí en Propuesta Vecinal tienen una tribuna para conocer lo que ellos realmente sienten y piensan hasta una próxima oportunidad y estamos siempre atentos a lo que ustedes están gestionando muy amables por atendernos hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal un programa que defiende los intereses vecinales participe usted también comuníquese al WhatsApp 995-217-417 Propuesta Vecinal de Salta Vecinal de Salta Vecinal de Salta Vecinal Gracias por ver el video.